En directo para el carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña, le sacáis 11 puntos al Madrid con un partido más, pero ¿te parece o te parecería una distancia ya insalvable? No, para nada. 18 partidos, ¿no? 17 ahora. Bueno, pues todavía quedan 17 muchos. Pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable, de juego evidentemente podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores y muy solidarios, diría yo, para ganar estos partidos, ¿no? Que cuestan, cuestan. Pues sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Xavi. Queda muchísima liga, 11 puntos, que realmente no son 11 puntos, son 8. Son 8 los que les tenemos porque el Real Madrid tiene un partido el próximo miércoles para igualarnos en partidos jugados. Por lo tanto, bueno, pues lo más probable es que en casa contra el Che hay una altísima probabilidad de que ganen. Por lo tanto, son 8 puntos y, por supuesto, aunque fueran 11, todavía quedan muchas, muchas ligas, ¿verdad? Que sería un gran paso el que habríamos dado, pero realmente, aún así, tendríamos que tomarnos las cosas en serio. Lo que sí creo que sería muy importante es que el Real Madrid empezara a pensar que lo tiene tan complicado que es mejor centrarse en la Champions. Si es así, yo creo que el Real Madrid, pues bueno, empezaría a bajar un poco el pistón, con lo cual, si nosotros mantenemos, creo que sería la mejor opción para tener una ventaja ya casi definitiva, que yo creo que sacando eso, 11, 13 puntos con 3 o 4 partidos más, yo creo que ahí sí, mucho más, teniendo en cuenta que vamos a jugar en el Camp Nou, un partido clásico dentro de un mes y poco. O sea que, o menos de un mes, ¿eh? No, estamos, por ahí, por ahí, un mes y un largo. Así que, vamos a ver si seguimos empezando, lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que todos en los culés estamos contentos con Xavi, con el equipo y cómo estamos jugando. Así que, bueno, vamos a muerte y nada de relajarse. Nada está hecho aún. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.